muy buenas tardes iluminada buenas tardes para mis compañeros y compañeras de esta de este espacio el gobierno de la tarde de la Z 101 donde todo comienza donde todo termina saludar al equipo de producción como siempre a todos los dominicanos y dominicanas que sintonizan este espacio para estar orientado 24 de abril una fecha histórica para la república dominicana sin dudas es la revolución del 24 de abril una fecha que definió que nuestro país es un país lleno de hombres y mujeres de valores de pensamientos críticos y sobre todo de la defensa siempre de la democracia cada uno de esos hombres y mujeres jugaron un rol importantísimo de hecho la parte artística de nuestro país hubo un papel determinante a través del arte para que la revolución fuera un la gesta que llegara a ciertos lugares que necesariamente en ese momento tenía que llegar que bueno bueno es sentirnos nosotros orgulloso de esa participación porque en ese momento se buscaba el retorno de el profesor Juan Bosch ante el golpe de estado que se produjo en el año 1963 así que recordar esta fecha es importantísima ojalá que la las nuevas generaciones puedan seguir documentándose y valorando este hecho histórico el presidente moral presidente moral de la república dominicana el profesor Juan Bosch hay que quitarse el sombrero hay que hablar de Juan Bosch por mucho tiempo porque definitivamente Juan Bosch es el referente de ese político que pues inició con ese proceso democrático desde el exilio desde fuera de la república dominicana combatió la tiranía de Trujillo y permanentemente jugó ese rol importantísimo miren la participación de los políticos en el debate enriquece la democracia y fortalece el nivel electoral sin duda ayer vimos el debate vicepresidencial que bueno nosotros siempre dijimos desde un primer momento que era importantísimo que las vicepresidentas candidatas participaran del debate porque pues el puesto que obtienen en caso de estar al frente de el país es un puesto muy importante aunque hay gente que dicen que un vicepresidente no es nada yo creo que al contrario si es importante un vicepresidente y sobre todo nosotros saber quién está como segundo al mando y vimos ayer la capacidad la interacción de cada una de esas damas claro está siempre uno se identifica con alguien yo creo que la participación de Soraima fue una participación muy buena así se pudo ver en las redes sociales y de verdad que Dios bendiga verdad esa esa inteligencia y de las y de las demás damas porque al final cada quien fija una posición pero el respeto es muy importante yo creo que el respeto es lo más importante en un tema como este que es un debate y se manejó claro cada una con su réplica pero desde mi punto de vista Soraima jugó un rol y la gente así lo pudo lo pudo notar miren yo quiero rápidamente decir también esto que voy a llegar a un punto final de un comentario que quiero hacer respecto a lo que pasó en santo domingo es le quiero decir a la alcaldesa la alcaldesa la alcaldesa carolina mejía que para mí sin dudas es una mujer muy respetuosa hay buena referencia de ella y creo que tiene todo su derecho pero decirle a carolina que la informalidad no puede llegar tan lejos un día como hoy donde hay un protocolo un acto solemne creo que no era necesario y miren yo no tengo nada contra ningún artista para mí cada artista juega su papel cada quien tiene su estilo yo respeto yo nunca he descalificado a nadie ni hablo despectivamente de la clase artística porque es un mundo muy muy diferente pero la informalidad no puede llegar tan lejos porque eso manda un mensaje y más hoy un día tan especial donde se toma posesión el palacio municipal de la primada de américa yo no creo que nosotros nosotros lleguemos a cometer esas esas cosas de esa naturaleza no no vale la no vale la pena y yo no me hablen del mar no me hablen de la de la del de que eso es un tema comunicacional que una estrategia no 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 me hablen de eso eso fue innecesario miren por otro lado y finalmente y finalmente me quiero referir a la situación de la toma de posesión de dio astacio en un acto que desde mi punto de vista lo que se vivió allí fue innecesario yo había dicho aquí en este espacio en el gobierno de la tarde que el café que se bebieron en estos días Manuel Jiménez y dio astacio parece ser que no tenía azúcar y lo dije aquí y dije aquí las razones por qué no tenía azúcar y no tenía azúcar no fue porque yo lo dije porque porque es la azúcar en sí es porque lo que se produjo en esa reunión no era nada dulce todo fue amargo porque se dio bajo una presión porque ya había un histórico de una situación de denuncia de que estaban boicoteando pues el el traspaso de mando de la gestión y se dieron un sinnúmero de cosas se dieron un sinnúmero de cosas y yo incluso revelé el por qué se produjo eso y dije que todo indicaba y al parecer que la situación personal llevaba a una decisión en el futuro a dio astacio y su equipo hasta decir en pasillos de que iba a barrer hoy a partir de hoy y esas eran las causas se estaba buscando una justificación pero bien ahora lo que se vivió hoy señores en medio de un acto solemne de la sala capitular desde mi punto de vista fue un acto de mal gusto bochornoso innecesario eso no se debió permitir que llegara hasta ahí y por qué porque ahora entro en la explicación por qué se produjo eso y fíjense que estoy diciendo que no debió pasar ahora bien pasó y aquí voy a darle la razón a Manuel Jiménez voy a darle la razón a Manuel Jiménez por qué pasó porque yo fui el que publiqué la agenda nadie había publicado la agenda y la publiqué en primicia oh cuál fue la agenda la agenda de hoy de la toma de posesión del alcalde dio astacio y de los regidores primer punto presentación de informes y palabras de las autoridades salientes que le tocaba a él porque fue consensuada una agenda que fue consensuada segundo punto juramentación y toma de posesión de las autoridades electas alcalde vicealcaldesa regidores y el cargo de la junta electoral y todas las autoridades y tercero las palabras de dio astacio regálame un minuto por favor hermana iluminada porque porque a Manuel Jiménez lo sentaron en la parte de atrás el protocolo le digo siéntese ahí que cuando le toque atrás oigan esto atrás oigan el nivel de locura y de radicalización política cuando ven que juramentan las autoridades que el primer punto lo volaron cuando llega el segundo punto entonces oiga esto oigan esto Manuel se para y va hasta abajo y dice un momento yo tengo que entregar mi informe porque es un tema de procedimiento que se da incluso estaba un tema porque es consensuado entonces que quiero decir con esto finalmente que fue innecesario fue innecesario que esto pasara y el equipo de dio astacio sin necesidad y respetó un acto solemne porque lo de afuera cuando a Manuel Jiménez lo le vociferaban en términos de efectivo un sinnúmero de cosas también fue montado porque a mí nadie me dice que eso es fortuito entonces yo creo que la política no puede ser así la política no puede llegar hasta ahí y le dije adiós astacio que se concentrara a trabajar por lo que prometió en santo domingo este porque si se concentra a caerle atrás a Manuel Jiménez entonces no va a trabajar por el municipio y yo voy más lejos Manuel Jiménez prepárate prepárate y con esto cierro prepárate que todo indica y escuchen esto se graba no estoy vaticinando nada pero mi olfato me dice que a Manuel Jiménez le espera una persecución prepárate Manuel Jiménez porque ahorita el tema de las compras de camiones que ya es a voz populi que te van a comenzar a desacreditar con eso me imagino que después del 19 de mayo comenzarán a decir públicamente a través de auditorías sobre el tema de la compra de camiones todo indica que el conflicto que inició por una interna del PRM se va a ir más lejos de lo que nosotros creemos lo que llegó llegó ya a un punto en términos personal llévame